En Tandil la verdad que tuvimos una jornada de alto acatamiento en muchos de los sectores. Yo pertenezco a SUTEBA, soy el secretario general de SUTEBA y de CTA en Tandil. Y la verdad que tuvimos en lo que es educación un 90% del acatamiento. El resto de los sectores del trabajo también la verdad que tuvimos una jornada muy alta de acatamiento y pudimos realizar, construimos desde la mesa intersindical que está conformada por varios greños, los que estamos dentro de CTA, los que están dentro de CGT y expresiones locales también de los sectores del trabajo local. Y la verdad que construimos hoy colectivamente una gran movilización en donde miles de compañeros y compañeras trabajadores nos expresamos en la calle, haciendo un acto, también confluimos en la puerta del municipio, planteando la realidad que tenemos cada uno de los sectores de la producción en Tandil, el sector educativo, el de estatales y todo lo que tiene que ver con comercio, que también está muy afectada la localidad por el cierre de varios comercios en función de la crisis que estamos atravesando. Hoy estamos caracterizando a nuestro sector que realmente estamos en una situación de conflicto donde no es solamente la cuestión salarial o presupuestaria de lo que es la educación. Estamos caracterizando que acá se nos quiere tomar a los maestros y al trabajador de la educación para disciplinar al resto de los sectores gremiales y tratar de que este techo que quieren imponer del 19% no se modifique y han tomado tanto el gobierno nacional y su correlato en la provincia con la gobernadora Vidal de disciplinarnos y de tratar de que no tengamos esa paritaria libre que estamos exigiendo el conjunto de trabajadores y que no podamos pasar el techo del 19%. Juan Sánchez está en línea también. ¿Cómo le va, concejal? Sí, buenas tardes. Un saludo para vos y para todos, todavía. Sí, un gran saludo también para los 15 millones de bonaerenses que te siguen. Gracias. Bueno, concejal, cuéntenos por favor cómo ha visto el nivel de acatamiento en Olavarría, si ha sido alto, si los negocios permanecieron abiertos, había transporte. Sí, sin lugar a dudas, fue un paro con un alto, altísimo diríamos, el nivel de acatamiento de nuestra ciudad, las casas de Olavarría estaban desiertas, los comercios en gran cantidad cerrados, porque tanto comercio como transporte, como las mineras de Olavarría, como los mecánicos, todos pararon. En realidad el acatamiento en Olavarría fue grandísimo y se sintió muchísimo. Esta es una herramienta que tenemos los trabajadores para decirles las políticas que están llevando adelante nos están perjudicando. Cada día estamos retrocediendo en nuestros derechos y en nuestro poder adquisitivo. Es hora de que nos escuchen. Lo que se busca es cambiar la política que está llevando adelante este gobierno.